Una de las empresas periodísticas más serias de Colombia, Publicaciones Semana, acaba de lanzar un libro polémico desde su propio nacimiento. Se titula, abro comillas, El otro Pablo, la historia íntima del narcotraficante que doblegó a Colombia, contada por su hermana. Cierro comillas. Sorprende escuchar este título, Otro Pablo, porque para la mayoría de la gente solo hubo uno, el que el historiador inglés Simon Sebac, en su libro Los monstruos, calificó como, de nuevo, abro comillas, el criminal más poderoso, millonario y asesino del siglo XX. Cierro comillas. Pero no todos piensan igual. Alba Marina Escobar, su hermana, tiene una visión diferente del personaje y de los hechos que estremecieron a este país. Pues Erika Fontalbo habló con la señora Escobar sobre las intenciones de su libro y su deseo de pedir perdón a las víctimas del jefe del cartel de Medellín. Le pregunta, ¿por qué está tan segura de que su hermano no cometió todos los crímenes que le atribuyen si ella dice que no vio ni supo nada? Y le pide que ahonde en su hipótesis de que Escobar no fue abatido, sino que se suicidó. El libro, este libro y la entrevista no pretenden más que escuchar una versión de la historia que nos contaron o que padecimos. Erika Fontalbo, Entral Radar. Este año se cumplen 17 años de la muerte de Pablo Escobar. ¿Por qué después de tanto silencio alba marino se decide escribir este libro? He leído tantas cosas sobre Pablo, he escuchado tantas cosas sobre Pablo, unas verdades, otras mentiras que he decidido sacar a la luz muchas verdades y desmentir algunas de las muchas mentiras que aparecen a diario en los periódicos del mundo y de aquí de Colombia. Vamos al principio. ¿En qué momento Pablo, su hermano, se convierte en un delincuente? ¿Por qué decide transitar por ese camino de la criminalidad, del AMPA? Erika, yo no sabría decir, Pablo, por qué decidió meterse en ese hueco que es el AMPA. Porque en realidad nosotros, nosotros no éramos la familia más rica, pero nosotros teníamos nuestra comida, nuestra educación y vivíamos relativamente bien. ¿Usted cuándo se da cuenta, Alba Marina, cuándo se da cuenta, sus hermanos, su familia, que Pablo ya forma parte de una organización delincuencial, de una organización criminal muy importante? A ver, para eso tuvo que pasar mucho tiempo, cuando empezó la cuestión de la política, cuando empezó el cuento de Rodrigo Lara, lo del Congreso, todo ese cuento, todo ese cuento, ya uno empieza como a tomar un poquito de conciencia de qué es lo que está pasando. Al principio uno veía que Pablo, sí, que Pablo mandaba cocaína, que Pablo, que fulanito, que sutanito, que preencejito, y que toda la gente le, ay Marina, ve a decirle a Pablo que se me llevan unos kilitos, y estoy hablando de gente bien de Medellín, ay ve, me fui en un negocito con tu hermano, ve, tal cosa. Entonces uno veía eso tan normal, pues plantar en esos años, en esa época, uno veía eso tan normal, a uno todo el mundo lo llamaba, a ver si le colaboraba para que le hablara con el hermano para que lo llevara en un negocito, el uno vendía el carro para irse en el negocio, el otro en Medellín, pasó eso, pasó ese fenómeno. Eso de la gente cuando Pablo compró o hizo a Nápoles, de toda la gente, de todos los estamentos de la sociedad, querer ir a Nápoles, a estar en Nápoles, de estar con Pablo, era el mayor orgullo y la mayor alegría. Eso no solamente se dio en la familia de nosotros, eso se dio a nivel nacional, en mucha gente. ¿Y cómo lo vivió usted, Alfamarina? Usted es una educadora, usted formaba niños, hace ya muchos años. ¿Cómo vive esa situación de muerte, de desolación, de terrorismo, conociendo que su hermano estaba detrás de todo eso? A ver, hablemos que mi hermano no estaba detrás de todo eso, porque es que en Colombia hubo muchísimos narcotraficantes, y hubo mucha gente que estuvo metida detrás del narcotráfico, y detrás del narcotráfico estaba la gente que se quería apoderar del dinero de los otros, y que se mataban los unos a los otros. Y no siempre Pablo estaba detrás de todo eso. Eso físicamente es imposible. Que habían una cantidad de bandidos alrededor de Pablo, que muchas veces Pablo les ordenó hacer cosas, y que las hicieron, pero muchas veces esos mismos bandidos pagados por otras personas, o por propia cuenta, hicieron una cantidad de cosas horribles en Medellín y en el país. Eso lo tiene que saber el país. Pero por ejemplo, Popeye, que era uno de sus lugartenientes, uno de sus hombres más cercanos, dice que Pablo fue responsable de alrededor de 5 mil asesinatos en el país. ¿Usted le consta de cuáles crímenes? Frente a ellos, ¿qué tiene que decir? A mí honestamente no me consta de ningún crimen, Erika, y yo no creo que Popeye haya tenido tiempo de constatar 5 mil, ¿cuántos asesinatos? 5 mil 500. 5 mil 500. Acuérdese que los santos y fechos somos exagerados. Yo honestamente, a mí no me consta ningún crimen de Pablo. No me consta, yo no lo vi. Cuando la muerte de Lara Bonilla, cuando yo escuché por radio que había matado a Lara Bonilla, yo casi me muero. A mí casi me, a mí casi me da, yo que soy una mujer tan fuerte, yo me sentí muy mal, porque yo pensaba, Dios mío bendito, esto, esto viene de acá, y a nosotros nos van a acoger y van a acabar con nosotros. Y yo pensaba, y yo me quedé petrificada pensando, Dios mío bendito, qué pesar de esa familia, qué tristeza tan grande, y enseguida qué pesar de nosotros lo que nos van a hacer. Pero yo nunca supe, yo intuía, pues yo veía esa pelea y esa cosa, el uno por un lado y el otro por un lado, entonces yo pensaba, aquí va a pasar algo. Y ustedes le decían a Pablo en un momento determinado, Pablo, distánciese de esto, entréguese a la justicia, vamos a resolver esta situación que nuestra propia familia está en peligro, sus hijos. Nosotros, nosotros estuvimos siempre en constante peligro, a mi vida estando embarazada me pusieron dos bombas y prácticamente no salió una reseña en ninguna parte, en ningún periódico del país, que a mí me habían puesto dos bombas. A mi mamá, a mi familia, una noche, en una sola noche, a mi familia le pusieron diez bombas. ¿Quién se las ponía? Los PEPES, y usted sabe quiénes son los PEPES, la policía, la policía, el gobierno norteamericano, el gobierno colombiano y algunos narcotraficantes de Colombia. Bueno, sigo con el cuento, ponen diez bombas, ¿sabe qué hizo la policía antes de colocar las bombas? Ir a todos los hospitales de Medellín a decir que si llegaba algún herido de las bombas estaba terminantemente prohibido atenderlas. ¿Usted se imagina con el poder que tenía Pablo, con la forma de ser que tenía Pablo, ¿cuál iba a ser la reacción de él? Más violencia. Más violencia. Pero usted al ser víctima justamente de esa violencia, de esa sin razón, de las actividades terroristas, al verse involucrada ahí, ¿qué tiene que decirle justamente a las familias que también se vieron involucradas en esa ola de terrorismo, de violencia que sacudió al país a finales de los 80, principios de los 90? En primer lugar, que sepan que lo hemos lamentado profundamente, que para nosotros el dolor de ellos fue el dolor de nosotros, que nosotros, y ya lo he repetido mil veces, nosotros llorábamos viendo los noticieros de televisión, nosotros tratamos por todos los medios, pero cuando hablábamos con Pablo, nos encontrábamos con una muralla, Pablo nos contestaba, o son ustedes o son ellos que quieren. Entonces, fue muy doloroso. Usted señala en su libro que Pablo no fue abatido, como históricamente nos han dicho a lo largo de todos estos años, sino que Pablo se suicidó. ¿Por qué? Por muchas razones. La más importante de ellas es que yo recibí, cuando a Pablo lo bajaron por la escalera, nosotros, Gloria, mi hermana, mi mamá y yo, estábamos ahí y yo revisé a Pablo, yo le vi un orificio en el oído, aquí en esta parte de arriba, yo no le vi más nada. Cuando llegamos a la morgue, que yo entré a la morgue, que yo me iba a quedar en el, en el, ¿cómo se hace? Yo no sé cómo es que llaman. ¿La autopsia? Eso, eso. Yo me iba a quedar en la autopsia. Yo, ellos le quitaron la camisa y el pantalón a Pablo y yo lo examiné de arriba a abajo. Pablo tenía en esta parte del pie, tenía como un raspón con un clavo y tenía el orificio acá, no tenía más nada. Fuera de eso, cuando en mis conversaciones con Pablo, cuando yo iba a las caletas, cuando conversábamos, en cierta ocasión Pablo tenía una pistolita y la estaba como brillando y organizando y le dije yo, Pablo, a vos te persiguen con metralletas, rockets, helicópteros, lo que vos quedabas, con bombas, con lo que vos quedabas, y vos con esa pistolita. Pues no, no risa. Y es que usted no sabe para qué es esta pistolita. Yo me quedé. Los narcotraficantes siempre dijeron que preferían una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos, o que... Que él no permitiría jamás que los americanos lo cogieran para que lo exhibieran como un mico en un zoológico. ¿Se lo decía? Sí, o como exhibían en esa época a Ismael Guzmán en el Perú, ¿se acuerda? Con el vestido de rayas. Él decía que si a él lo cogían los americanos lo iban a meter en un hueco y que lo iban a sacar únicamente para exhibirlo ante la prensa y que jamás, él jamás les daría ese gusto. ¿Qué pasó con la fortuna de Pablo con esos miles de millones de dólares que decía la revista Forbes que él tenía y que entre otras cosas lo habían convertido en uno de los hombres más ricos del mundo? Pablo, en los primeros años él repartió esa fortuna hizo barrios para los pobres hizo canchas, bueno, mucha parte de eso. Después se metió en una guerra que le tocó financiar y una guerra es algo supremamente costoso. Y para rematar lo poco que quedó se quedaron con ellos el gobierno con su, con la extinción de dominio y los pepes con el cuento de póngala como quieran. ¿Y esa plata se desapareció? No importa. No, para mí para mí ese dinero no es necesario nunca, nunca me fue necesario ese dinero porque yo he trabajado toda mi vida y... Y estaba manchado con sangre. Y no lo necesito no lo necesito me gusta cuando veo ciertos sitios que eran de Pablo y están ocupados por instituciones que son en ayuda para los drogadictos me gusta eso como me duele profundamente cuando cierta cierto tipo de personas se apoderó de las de las tierras y hace se quedó con ellas se hace alarde de ellas y por ejemplo Nápoles y eso me duele pero son muy poquitas las cosas que le quitaron a Pablo que le quitaron los pepes o que le quitó el gobierno a Pablo que de verdad están siendo bien utilizadas. Finalmente Alba Marina su sobrino el hijo de Pablo acaba de presentar un documental en diciembre justo del año pasado en el que le pide perdón a todas las víctimas de su padre usted con este libro además de presentar su propia visión acerca de su hermano ¿pretende hacer lo mismo? Yo estoy presentando la visión de mi hermano durante el tiempo que estaba promocionando el libro he dicho no sé si entre líneas o tal vez de pronto muy de frente y ahora se los voy a decir que me perdonen y les porque nosotros también tenemos que perdonar y es mejor perdonar porque cuando uno perdona y uno no siente ese odio dentro de sí eso eso le da a uno como una alegría como una paz como una tranquilidad que no se consigue con ninguna otra cosa. Usted definitivamente mamarina quiere dejar atrás ese capítulo de su vida que fue tan doloroso esa persecución contra su propia familia ese estigma de ser la hermana de Pablo Escobar. Yo soy la hermana de Pablo Escobar me siento orgullosa de ser la hermana de Pablo Escobar jamás no quiero dejar atrás nada porque en esa vida yo aprendí muchas cosas y yo creo que el país también aprendió muchas cosas. ¿Hay muchas cosas que nunca va a contar que se las va a llevar a la prima? Hay muchas cosas que posiblemente yo nunca cuente pero posiblemente queden para mis nietos o mis sataranietos para un libro opóstumo si puede ser muchas gracias gracias a ustedes pues aquí está en 402 páginas escritas a cuatro manos con la periodista Carolina Guzmán esta mirada de uno de los más oscuros capítulos de la historia colombiana.